Hoy me tocó producir un tema para el Pastor Loreto Tirado. Vamos a prender el piano, vamos a abrir QBAY 5 y vamos a escuchar un poquito de la guía de esta canción. Ahora nos preparamos con las librerías, aquí tenemos Addictive Drooms, acá ponemos el bajo, piano eléctrico, una guitarra, metales y unas campanitas. Ahora sí, a grabar. Empezamos con una introducción, grabamos primero la base del piano y así se va escuchando la introducción con todos los instrumentos. Seguimos grabando piano en la estrofa. Cambió las noches de dolor, rompió cadenas de prisión, me dio un nuevo corazón, su sangre derramó por mi perdón. Agradecido tengo salvación. Ahora vamos a meter unos metales. ¡Gracias! 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 A ver, ahora que podemos hacer en la parte del puente. Es por ti que mi vida es una...